Tras una semana, hemos podido disfrutar de un nuevo capitulo del nuevo anime de Dragon Ball, Daima. El segundo capitulo finalmente nos mostro como Goku, Vegeta, Bulma, Piccolo y los demas fueron convertidos en niños. Ahora con la aparicion de Glorio al final del episodio, Goku se embarco junto al supremo Kaiosama en un viaje rumbo al reino de los demonios, posiblemente el lugar mas misterioso al que el Saiyajin haya ido. Ademas, quédense hasta el final, porque para los que ven la serie en Netflix, Crunchyroll u otras plataformas, tengo noticias de eso que son muy importantes, ademas de confirmacion de horarios de estreno. No digan que no les dije. A continuacion podras ver el adelanto completo y extendido del capitulo 3. Recuerden que este anime practicamente no tiene adelantos, asi que si estas ansioso por ver que mas sucedera, quedate porque lo sabras ahora mismo, en el siguiente video. The Dragon Ball Daima Tras la inesperada aparicion de un nuevo Majin en la tierra, este enviado por el rey del tercer mundo demoniaco, Goku y el supremo Kaiosama se dirigen a dicho mundo misterioso. Mientras Bulma continua reparando la maquina de Shin y Vegeta aguarda para poder ir, el tambien al reino de los demonios, el viaje de Goku es sorprendente, puesto que se adentra en un lugar que esta por fuera de todo lo que el conocio o imagino. Tras finalmente llegar, Goku actua despreocupado y se lanza hacia el reino de los demonios, haciendo caso omiso a las ordenes y advertencias del supremo Kaiosama. Es aqui que los problemas para todos comienzan. A continuacion, te mostrare un adelanto extendido del proximo episodio, el cual dice asi. EL REINO DE LOS DEMONIOS Goku y Shin junto a Glorio finalmente llegan al mundo demoniaco. Tras un viaje sorprendente y un poco alborotado, Goku esta muy emocionado por estar en ese lugar, pero sin olvidarse de su objetivo, derrotar al malvado rey goma y rescatar a Dende. Tras arribar, Goku se lanza hacia la superficie de este mundo como siempre sin escuchar lo que los demas tienen para decirle y sin pensar en las criaturas que habitan en el. Sin tener las mismas fuerzas y destreza, debido a haberse reducido tanto de tamaño, los problemas para el ahora pequeño Saiyajin comienzan. Bueno jovenes, este ha sido el pequeño adelanto extendido de cara al capitulo 3. El avance habla sobre las primeras complicaciones que tendria Goku en ese mundo. En primera instancia, con el mismo ambiente. En el reino demoniaco hay criaturas muy distintas a las de la tierra, con tamaños completamente ridiculos y Goku al estar muy limitado en su movilidad, ya que como el mismo dijo, el cambio de tamaño altero su sensacion de distancia, estara constantemente en problemas. Y justamente hablando de este tema sobre el cambio de tamaño y en lo que fueron afectados los personajes, no se nos dijo directamente que Goku y los demas hayan perdido su nivel de poder original. No obstante, aparentemente hay tecnicas que en estas condiciones serian imposibles. Al menos en el caso de Goku. Por ejemplo, la teletransportacion no podria usarla, puesto que para ir a casa del maestro Roshi no la uso. Esto es por dos motivos. O no puede usarla, o simplemente fue volando para seguir acostumbrando su cuerpo. Kibito si puede usarla, y Bulma le pidio todo a el, lo que nos da a entender que posiblemente Goku no este en condiciones actualmente. Otra vez se han hablado cosas interesantes sobre los habitantes del reino demoniaco, su historia, pasado y mas. Como estos empezaron a salir de dicho mundo e irse a otros lugares, tal y como hicieron los Namekusei. En el caso de estos, fue solo porque no les gustaba vivir siendo gobernados. Todo esto crecio tanto, que terminaron creando una norma en la que, solo con determinada clave o permiso, se puede salir o entrar a ese mundo. Si bien en este segundo capitulo no hubo inconsistencias como en el primero, si paso algo muy extraño, y es que Shenlong le dijo a Goma que solo le cumpliria un deseo. Puesto que los otros dos eran bonos para los que eran habituales. A mi me parecio un desmedido guionazo completamente sacado de la nada. La unica justificacion que tengo es que Shenlong, en su conocimiento y sabiduria, sabia que esta criatura que estaba parada frente a el, no tenia buenas intenciones. Por eso termino marchandose, pero claro, un deseo al menos tenia que cumplirle. Media rara la situacion, pero bueno, ustedes me diran si les parecio un guionazo o tiene algo de sentido. Volviendo al tema de los afectados que estan los personajes con el tema de la reduccion de tamaño, puesto que el episodio se centro bastante en eso, no se menciono si tenian algun problema momentaneamente para transformarse en Super Saiyajin. Ni siquiera lo intentaron. En el opening, que por cierto esta realmente muy bueno, se puede ver como Goku y Vegeta se transforman, ademas de que Picoro expulsa su poder. Pero al menos por ahora, y viendo que incluso la tecnica de volar, que es relativamente facil de aprender, les costo tanto, no me extrañaria que en los primeros episodios les sea imposible acceder a la transformacion, hasta no acostumbrarse por completo. El dato creo mas interesante e importante de todos es que, segun lo que se pudo ver en Goten y Trunks, tambien dicho por Krillin, todos siguen estando igual a un nivel interno, digamos. Es decir, si, fueron transformados en niños, pero sus mentes siguen siendo las de un adulto, o en el caso de Goten y Trunks, las de un joven. Esto para mi es de vital importancia para el acceso al maximo poder de Goku y los demas. Lo explique en otros videos, es medio largo, asi que si quieren se los dejo en la descripcion para que lo vean. Asi que bueno, sabiendo esto me quedo tranquilo. Igualmente, bueno, si no fuera asi, una inconsistencia mas, una inconsistencia menos, no pasa nada. Por ultimo, toca hablar sobre el estreno del anime en Netflix. Como sabran, hoy se estreno el capitulo 1. El tema aqui es que, los que lo ven en Crunchyroll, lo van a ver un episodio adelantado. Es decir, Netflix estreno hoy, pero solo lo hizo con el capitulo 1. No es que se subio el 1 y el 2. No se si me explico. Entonces, los que quieren ver la serie actualizada, digamos, si o si tienen que verla por Crunchyroll. Ademas de esto, el Netflix no salio en español latino como se podia creer que si pasaria. Por lo que tambien tienen la opcion de esperar un tiempo bastante largo. Y verla directamente ahi, con el doblaje latino que, antes de que me pregunten, no se con exactitud cuando estará disponible. Con respecto a los horarios de estreno de los episodios a partir de ahora, creo, tenemos confirmacion definitiva. Esto lo digo porque hasta la semana pasada no se sabia exactamente si seguiria siendo 2 horas despues del estreno en Japón. Puesto que el capitulo 1 duro el doble de tiempo. Entonces, entre traduccion y todo, bueno, podia tardar esas 2 horas. Pero no, eso fue indistinto. Si o si los capitulos salen 2 horas despues del estreno en Japón. Asi que eso va a seguir igual. Si no saben cual es el horario de estreno en sus paises, es este. A esta hora, ustedes deben sumarle 2 horas mas. Y ahi podran ver el capitulo. No tengo mas nada para decir por el momento. De la animacion no dire nada porque es un 10. En ningun momento, incluso en escenas alejadas, vi algun bajon o reduccion de calidad. Es sin duda alguna excelente. Me encantaria que me digan que les ha parecido este capitulo numero 2. Y si estan ansiosos por ver el tercer episodio luego de este adelanto. Si tuvieran que calificar el capitulo del 1 al 10, que puntaje le darian? Antes de responder les pido por favor que, si les sirvio ver este adelanto aqui conmigo, ademas de toda la otra informacion, dejen su ricorio en el video. Es solo un clic, les toma un segundo y a mi me ayudan mucho. Asi que cuento con su pulgar arriba. Luego de dejar su pulgar sete, ahi si, espero leer sus opiniones, reacciones y sensaciones. Luego de ver el capitulo 2 abajo, en los comentarios, para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gusto el video no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi instagram, podras aparecer en la seccion de saludos al final del proximo video. Si aun no estas suscrito al canal, te invito a que te adentres en el, mires algunos videos. Y si te gusta, suscribete. Activa la campana de notificaciones siempre luego de suscribirte, para no perderte ningun video de tus series favoritas. Ahora si, me voy, adios. Gracias por ver el video.